A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá Siempre habrá campanas que hacen tín, 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 un batir de palmas Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar Si tu corazón tiene operidos, con nosotros lo vas a salvar Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte, achufachá Y unidas chiquititas, no importa cuál se aleja, y ensalza una carcajada y un la 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 y la la En mi cole, en tu casa, en la calle, en el caldo, en la franza, en la vereda Chiquitita baila así Más de mano, más riquitos, frente a la espalda, y en besitos Lleva el extremo porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito, con tu chiquitita se puede, se puede lograr Más de mano, más riquitos, frente a la espalda, y en besitos Lleva el extremo porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar ¡Chupa ya! ¿Qué pasa? ¿Mirar a lo con vos? ¿Y siempre hablas con un palo en la mano? No, no, lo traje para mostrarte Bueno, con esto podemos pegarle a los cazadores No, 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 pero esto no sirve ¿Y por qué no? Porque ni bien le pegamos a uno, bien a los otros y nos pegan a nosotras, ¿entendés? ¿Qué? ¿No vamos a hacer nada? Sí, claro que vamos a hacer algo, pero tiene que ser algo más suave, más tranquilo Bueno, voy a ver si se me ocurre algo Viste que tengo razón, que somos parecidas Y quiero que cuando lleguen las visitas estén bien peinadas Yo estoy lista Ay, Osana, ¿qué te hiciste? Pareces un arbolito de Navidad ¿Qué? ¿No te gustó? Nos vamos a una fiesta de disfraces, mi amor ¡Elsa! ¿Llegando? Deja que Elsa te peine, ella sabe ¿Ya estoy lista? ¿Quién va a ser la primera? Má, ¿yo cómo estoy? Perfecta, mi amor, vos estás perfecta Elsa, ocúpate solamente de Juanita y de Osana ¿Quién se le perdió? Los documentos no los encuentro Será posible, cada vez que voy a salir me tiene que pasar lo mismo a mí ¿Y a dónde va a salir? Al pueblo, tengo que hacer un trámite urgente Acá estaba el malvado Acá estaba Quiero ver si puedo parar esa casera ¿Y cómo lo va a hacer? Algo tiene que haber para prohibir semejante barbaridad Ya veo a quién salió su nieta ¿Candela? No, por favor, Candela Candela es mucho más impulsiva que yo Y a propósito, por favor Cuidada hasta que yo vuelva, ¿eh? Vigilala muy bien porque no quiero que haga ninguna macana Y además de trasladar a los invitados, quiero que se encargue de las armas Perfecto, ni bien termino de preparar el auto, me ocupo de limpiarlas y dejarlas en condiciones Adelante ¿Cómo va todo, hermanita? ¡Brutal! Confirmaron todos Ah, todo no ¿Quién no? Mechita ¿Se niega abandonar el barco? No Sí Ese es mi hermano Sí, como siempre te resuelvo todo Ay, ay, ¿cómo? Yo siempre tengo una sorpresa para pagarte ¿Ah, sí? Sí ¿Y a cuánto asciendería mi sorpresa? A varios millones Te estoy haciendo gancho con Dolores Casenaberre ¿Gancho? Sí Pero ¿para qué gancho? Para casarte Son la pareja perfecta Pía, no, me nombres esa palabra, Pía Sabés que no me gusta Ay, ay, ya sé Polito, es hora de que sientes cabeza, ¿eh? Además, Dolores Casenaberre me parece una de las fortunas más sólidas del país Pía Tenés que parar la cacería ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que maten animales por diversión Eso no es asunto de usted Sí que es Van a casar en el campo de papá, ¿no? La que decide acá soy yo ¿Está claro? No me gusta que se metan en las cosas que no les corresponden Si no, a lo mejor Elsa decide ponerlos en penitencia todo el fin de semana ¿Entendido? Pero mirá vos Mirá vos estos poncosos ¿Dónde se metió Elsa? Que se haga cargo de estos chicos, por favor ¡Calla! ¡Calla! ¡Basta ya de quejarse! ¡Ay, pero me duele! ¡Aguante! ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener pelo suelto como Natalia? Así están más prolijas Juanita No vayas a la cacería ¿Por qué vas a espantear otro de los... ¡Basta me molesta! ¡Quieta usted! ¡Que se va a desarmar todo el rodete! ¿Y vos? Vení acá Vení acá ¡Acá! Vos afuera ¿O querés que te peinan? No, 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 gracias No Juanita ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Perdiquita! ¡Vamos! ¡Ay, ya! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Todos me dicen patito peo Soy tan distinta que me lo creo Me siento rara No pertenezco a esta familia de cisnes bellos Yo quiero irme a otro lugar Donde me traten como una igual Donde no importe lo que se ve Y me haya pluma de pago real ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Patito feo, ya entenderás Eres más bella que las demás Patitos feo Todo el mundo Corazoncitos Me sufren Mucho ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Y los espejos me encontrarás Ni las respuestas ni la verdad Adentro tuyo florecerás Y en su miel lo renacerás Yo quiero irme a otro lugar Donde me traten como una igual Donde no importe lo que se ve Y no haya pluma de pago real ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Patito feo Ya entenderás Eres más bella que las demás Patitos feos Patitos feos De todo el mundo Corazoncitos Que sufren Patitos feos Patitos feos De todo el mundo Corazoncitos Bellos Cuac, cuac, cuac Chicos, patitos ¿Qué tal? Bueno, Candela, no puedo decir para qué nos llamaste Necesito que me ayude Tengo un plan para parar la cacería que no puede fallar Pero Candela, el abuelito dijo que no hagamos nada Sí, dijo que él iba a arreglar todo Sí, sí, él tiene buena voluntad pero no puede hacer nada Bueno, paren, yo escuché bien lo que dijo el abuelo Pero por esta vez no podemos obedecerlo A mí no me gusta que maten a los animales para divertirse Y no me puedo quedar de brazos cruzados Está bien, está bien Joaquín no está El único problema es Ana ¿Cómo hacemos para irnos? Vamos a pasear todo el día a disfrutar Está muy lindo hoy, señor árbol Esas frutas están todos pervecitas Está muy lindo, señor árbol No, no, definitivamente Ana está re chiflada Bajen, chicos Les tengo toda sorpresa ¿Cómo no veo qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, Ana? ¿Joaquín está tratando de que prohíban la cacería? Yo que les dije Bueno, bárbaro Ojalá que le oye hoy en... Nos tenemos que ir Perdón ¿A dónde van? A trabajar, sí No, no, no Nadie va a ir a trabajar ¿A qué? Hoy nos vamos todos de pie Hola, usted es el chofer nuevo, ¿no? Sí Soy Rolando ¿Qué pasa? Eh, Pia me dijo que lo llamara Está en el garage Bueno, pero yo por avisar Me voy enseguida Listo Cogemos el teléfono del papá en tu madre ¿Qué vas a hacer, Ana? A llamarlo Me sale que van a hacer una cacería en su campo Ya vas a ver cómo terminamos la reunión Pia Pacheco se vea Zaira Por favor Lleves el diario Sí, señora Gracias Sí, diga Hola, Luisana ¿Qué pasa? Nada, pa Sí, sí Estamos bien Te llamaba porque... Bueno, porque acá están por hacer algo Y vos tenés que saber ¿Dónde van a hacer una cacería? ¿Con quién hablan? Justo llegó Pia Mejor que te explique ella Es papá Te quiero hacer una preguntita Acerca de la cacería ¿Juan? ¿Sos vos, mi amor?